Este sábado vuelve Nelson a El Corresponsal, el embate contra la justicia. El presidente logrará consenso para llevar a la Corte Suprema a juicio político. Además, rugbyers, pacto de silencio, los acusados de matar a Fernando Baezosa siguen sin declarar, un pacto entre asesinos o una estrategia judicial. Y la odisea en Ucrania, Nelson repasa otra cobertura histórica junto a todos los protagonistas. El Corresponsal, sábado, 21 horas por TN.